Nos acompaña Belén Ampuero, directora de comunicación y marketing de la UCSG, precisamente para hablar sobre la Feria de Estudios UCSG 2024, un evento diseñado para ayudar y descubrir y definir la verdadera vocación de los jóvenes. ¿Qué tal Belén? Bienvenida a Unnoticias. Hola, buenos días. ¿Qué tal Belén? Bueno, esta feria no solamente es una ventana para opciones académicas, sino también pues una experiencia inmersiva. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, efectivamente, en la Feria de Estudios, que va a ser el día de mañana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, vamos a tener una serie de actividades donde cada una de las carreras que forman las facultades de la Universidad Católica Centro de Guayaquil van a presentar diferentes actividades donde los estudiantes podrán ser parte de esas experiencias que van a vivir en las carreras, se pueden meter mucho más a profundidad en qué es lo que hace cada una de las carreras, cuál es el área de estudio, el área de interés, el área también de experimentar mucho más de qué se trata cada una y así poder vivir y poder descubrir cuál es esa vocación a la que ellos se quieren dedicar el resto de su vida. Por supuesto, es muy importante que existan estas ferias para que los estudiantes, tanto de bachillerato como también estudiantes ya graduados puedan asistir. Belen, también dentro de esta Feria de Estudio, pues, habrá beneficios especiales como becas y descuentos. ¿A qué carreras no más se aplican? Bueno, sí, nosotros por Feria vamos a tener un descuento especial de matrícula anticipada donde todos los estudiantes, futuros estudiantes que vengan a la Feria van a tener un descuento del 100% del proceso de admisión y van a ser exonerados del proceso de admisión para todas las carreras, a excepción de las carreras de medicina y de odontología. En el caso de la carrera de odontología tendrán un 20% de descuento. Y adicionalmente, a los que ya paguen la matrícula anticipada, eso sí, para todas las carreras, van a tener un 10% de descuento por este pago adelantado. Esto es importante que aplica tanto para los estudiantes que ya quieren ingresar a este ciclo, B2024, que empieza en octubre, como para los que quieren ingresar el año que viene, ¿no? En el A2025 que arrancamos en mayo. Entonces, digamos, si los estudiantes todavía están en colegio, están en el último año de bachillerato, pueden acceder a esta promoción y ellos entran a formar parte de la universidad e ingresan el año que viene, en abril. Por supuesto. Y también dentro de esta feria, pues, habrán profesores y estudiantes universitarios guiando a estos nuevos jóvenes. Sí. Lo que nosotros buscamos con la feria es que puedan participar, sentirse en este ambiente universitario y tener también la guía de docentes, de alumnos y de graduados incluso, que les puedan contar un poco más de qué se trata, cuál es el ámbito de estudio, cuál es el campo laboral, para que los estudiantes puedan tener muchísima más información y les ayude a tomar esa decisión tan importante. Belén, en ese sentido, pues, ¿cuáles son las expectativas que tiene la UCSG con esta feria? ¿Cómo evalúan la aceptación? Bueno, nosotros estamos esperando alrededor de 4.000 estudiantes. Ya hemos, tenemos confirmados muchísimas unidades educativas de la ciudad que nos van a visitar, así como personas que también se han inscrito a través de las redes sociales para poder visitarnos. Entonces, estamos convencidos de que el día de mañana tendremos una gran afluencia y todas estas personas podrán conocer muchísimo más de la universidad. ¿En qué se diferencia, pues, esta feria de la UCSG con otras instituciones? Bueno, la principal diferencia es las experiencias que van a ver los estudiantes. Es abrir las puertas de todas las facultades, de las áreas de simulación, de los laboratorios, que definitivamente nosotros contamos con instalaciones muy diferenciadas que no tienen quizás otras instituciones. Y por la gran variedad también que nosotros tenemos, desde una facultad de ciencias de la salud hasta una facultad de artes, arquitectura, ingeniería, agroindustria, veterinario. O sea, nuestra oferta académica es muy amplia, lo que nos da esta variedad muy rica para que todos puedan venir a conocer. Excelente, pues, esta iniciativa. Belén, hasta el momento, ¿cuántas ferias han llevado a cabo? Bueno, de manera consecutiva, cuatro, porque sabemos que pasamos por una pandemia donde la universidad tuvo que pausar estas visitas presenciales, se movieron a virtualidad, pero sabemos que históricamente la universidad siempre ha estado con puertas abiertas para que los estudiantes, futuros estudiantes puedan venir y conocer. Por supuesto. ¿Y cuáles son los futuros proyectos, eventos, ferias que se avecinan para la UCSG? Bueno, nosotros hoy en día tenemos también unas visitas, que son todas las semanas, que los que estén interesados definitivamente pueden venir, que se llaman Campus Tour. Los Campus Tour son estas instancias donde vienen a la universidad, recorren el campus, se acercan a cada facultad, a cada carrera para tener muchísima más información. Eso lo tenemos disponible todos los jueves, entonces a través de nuestras redes sociales también se pueden registrar y encantados los recibimos. Bien, Belén, bueno, reiterar la información a nuestra querida audiencia, que será pues esta Feria de Estudios UCSG 2024 el jueves 15 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas aquí en el campus de la UCSG, ubicado en la avenida Carlos Julio Arose Mena, kilómetro medio, vía Adaule. Belén, ya para finalizar la entrevista, pues algún mensaje a nuestra audiencia. Bueno, que los esperamos, estamos todas las carreras, las facultades están muy felices, están muy entusiasmados los estudiantes de poder recibir y de poder mostrar esta oferta que tiene la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, para que nuevos líderes entren a formarse a esta universidad que ya tiene 62 años de trayectoria. Por supuesto, muchas gracias Belén por acompañarnos aquí en U Noticias. Ahí estuvimos pues con Belén Ampuero, directora de comunicación y marketing de la UCSG, para hablar sobre la Feria de Estudios UCSG 2024.